¡Hola! ¿Qué tal amigos? Yo soy Laurita Urbano y el día de hoy les traemos un nuevo video. En esta ocasión queremos agradecer a Dios por la vida y por permitirnos interpretar la música. También por poder llegar a todos ustedes. Así es que esta canción va dedicada con mucho cariño para él. Pues nada amigos, espero les guste. Esto es Colombia y ¡ahí les va! ¡Un, dos! Necesitado, me encuentro señor. Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino, que debo seguir. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizás no vendrá. Ayúdame a ver, yo quiero vivir un día a la vez. Tú ya viviste entre los hombres. Tú sabes, mi Dios, que hoy está peor. Es mucho el dolor, hay mucho egoísmo. Y mucha maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez.